Tenemos plazas cubiertas, 54 hombres, 8 mujeres y mucha gente en la calle que se acerca todos los días en busca de un lugar, al cual no le podemos dar respuesta a todo el mundo, sobre todo porque bajó mucho las edades en calle y nosotros trabajamos con mayores de 35 años. ¿Qué pasa con esa gente que va a pedir un lugar y que no tiene? Bueno, los que son menores de 35 casi siempre nos articulamos con el refugio municipal, y de no encontrar lugar porque ellos también están a capacidad colmada, pero tratan en lo posible de darle una solución, lamentablemente quedan en la calle. A ver, con respecto al año pasado, ¿están peor? ¿Hay más pedidos? Hay más pedidos, sí, hay más gente en situación de calle y ha aumentado muchísimo la gente entre la franja etaria de 35 a 55 años, que se da mucho por falta de trabajo, no poder pagar sus viviendas, pensiones, y bueno, nos encontramos en las recorridas previas a la apertura del refugio, en la terminal de Omnibus, casi todos. ¿Porcentaje de aumento aproximadamente? Y no tengo un porcentaje, pero vos calculá que en años anteriores nosotros abríamos con 30 personas, el año pasado aumentó a 40 y pico y hoy estamos hablando de 62. Bueno, no alcanza, no alcanza, ¿por qué? Porque la gente dona, pero dona menos cantidad, o sea, tenemos respuesta de la sociedad, pero en menor escala. Así que bueno, nosotros necesitamos como siempre alimentos perecederos, no perecederos, si entran a las redes sociales están los flyers de todas las necesidades del refugio semanal, porque también tenemos en cuenta eso, el bolsillo del ciudadano, ¿no? Entonces pedimos lo justo y necesario, pero por sobre todas las cosas voluntarios, eso es lo que estamos necesitando. El sábado a las 18 horas hay una nueva reunión de voluntarios, así que bueno, les pedimos a todo aquel que sea mayor de 18 años y tenga ganas de ayudar, que se acerque y conozca al refugio. Pasaje Marconi, 20.40, el sábado a las 18 horas.